muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a estar analizando la acción de apple vamos a estar analizando otras acciones más pero vamos a empezar con esta acción que en este caso ha cerrado en 178,61 dólares es decir 2.23 dólares por encima de su anterior sesión en tener un porcentaje 1,26 por ciento el panorama de en este caso de la empresa o de la acción de apple se encuentra en una situación de corrección bastante interesante primero principal vamos a destacar algunas cuestiones por las cuales actualmente le estás costando por lo menos subir en niveles de resistencia acá como podemos observar tenemos una resistencia de 181.89 dólares aproximadamente y es una resistencia objetivo en este caso para poder superar en las siguientes sesiones por parte de la acción hasta el momento entre datos técnicos en este caso entre datos importantes a tener en cuenta primero principal nos encontramos en una zona bastante digamos una zona de venta acá lo podemos observar en el recibe venta tenemos movimiento direccional negativo que sería el aval a este movimiento de corrección que estamos teniendo en ese en ese punto eso por un lado y por otro lado también tengo que destacar las pérdidas de las medias móviles de 21 y de 60 pero también hay que marcar que hubo un cruce bajista entre la media móvil de 21 y en este caso también la media móvil de 60 periodos no tenemos ambas medias móviles perdidas y a la vez también en este caso el cruce bajista qué quiere decir este cruce bajista bueno para los que recién están comenzando en esto del trading tengan tener en cuenta que un cruce bajista considera una confirmación al movimiento que se está dando en el sentido tanto al alza como a la baja pero en este caso vamos a interpretarlo que en esta situación está siendo a la baja también lo podemos corroborar a través del de mí porque tenemos una presencia de mi negativo acá lo tenemos lo cual también avala este movimiento a la baja no es decir que tenemos dos indicadores con un comportamiento en el cual nos dicen que esto podría continuar con su proceso de retroceso hasta el momento lo que sí podemos llegar a destacar es este movimiento un poco de bueno veníamos en una situación bajista pero que de esta situación bajista nos quedamos sin impulso a la baja que básicamente lo que sucede en esta zona nos vamos quedando sin impulso a la baja luego podemos identificar que acá podría haber un pequeño un pequeño pivot pero habría que ver si puede superar los 181.89 porque superarla también superaría la media móvil de 21 si en caso de que venga a buscar la de 21 y rebote hacia la baja lo más probable que continuemos con ese proceso de corrección entonces hay que estar muy atento para los que están adentro de apple o los que en este caso quieren entrar en realidad más que nada esto es para los que quieren entrar tengan en cuenta que se tienen que cumplir varios aspectos primero principal se tiene que empezar a cumplir que el anticipado que en este caso sería el r si me esté marcando compra que hasta el momento no lo está marcando entonces si bien acá tenemos un pivot tenemos que tener por lo menos una media una 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 señal no una señal por lo menos y el que más se asimila a una señal más anticipada es el índice de fuerza relativa así que hasta que no tengamos una señal de compra por parte del r si y superemos los 181.89 todavía consideramos que estamos en un proceso de corrección en la acción apple cuando supere los 181.89 y nos dé algunas señales de compra ahí podríamos llegar a tener una preexposición de que éste sería el punto de pivot que se ha conformado y que de esta manera podría en cierta medida empezar a retomar su camino al distancia pero para eso tendremos que estar supervisando la zona de 187 puntos 77 y la zona de 193 de 194 y 196 que vendrán a ser zonas importante eso más que nada para que lo tengamos en cuenta en la acción de apple estamos en un proceso de corrección ese proceso de corrección hasta el momento viene avalado por de mí de mi negativo por este en este caso también por un cruce bajista de medidas móviles y la pérdida de las mismas y en este caso tenemos un r si que todavía está en zonas de venta así que bueno hay que esperar que sucede por encima de los 181.89 si en este caso quiere romper la media móvil de 21 o no eso lo veremos recién la semana que viene pero hasta el momento proceso de corrección nos mantenemos todavía con esa situación de la misma es decir con una continuidad de corrección por el momento eso lo que vendrá a ser digamos la acción de apple en lo que vendrá a ser una mirada más de retroceso de mediano plazo ahora en el corto plazo lo que vendrá hacer buenas posiciones hay que esperar todavía así que nos mantenemos todavía en ese escenario y como dije para los que van a mediano plazo esto es una situación de retroceso en el cual ayuda mucho para quienes quieren reforzar sus posiciones en la acción de apple porque básicamente en una tendencia digamos de largo plazo nos encontramos en una tendencia alcista que básicamente rebotó en 194 196 dólares aproximadamente y empezó con su etapa de corrección hay que ver hasta dónde podría llegar a su etapa de corrección particularmente me gusta la idea de que haga un buen retroceso de fibonacci porque hasta el momento como pueden observar en retroceso de fibonacci nos encontramos en zonas de 0.2 acá lo tenemos 0.236 y 0.382 aproximadamente entonces son zonas recién muy de inicio por eso digamos que me necesitaría que pudiera palpear la de 21 y continuar con su proceso bajista por lo menos hasta llegar hasta 0.5 que sería zonas de 160 dólares aproximadamente como para que haga un buen retroceso bajista en caso de que no quiera hacerlo decir que llegue digamos quiera pivotear antes posiblemente ésta sea la mejor zona que sería la zona de 0.3 82 que sería justamente en 170 dólares aproximadamente entonces bueno muy atento a esas zonas que son zonas bastante interesantes como para empezar a testear posibles pivote no en este caso posibles pivote así bueno está la situación de apple en lo que va del año va ganando un 37 10 por ciento en los últimos seis meses ha ganado un 21.41 por ciento en los últimos tres meses ha ganado un 3.05 por ciento en el último mes ha retrocedido un 7.78 por ciento y en la última semana ganó un 3.66 por ciento bien vamos a pasar con otra acción que en este caso vamos a mirar un poquito a md como pueden observar a md ha cerrado su cotización en 102.25 dólares es decir 0.45 centavos dólares por encima de su anterior sesión en término porcentaje 0.44 por ciento bien cuál es la situación de m bueno en vez de se está empezando digamos a asentar en un soporte de 102 fíjense que que ha testeado en dos ocasiones esta zona y la ha aceptado de manera bastante importante no hasta el momento la cuestión es la siguiente esperamos en este caso un mercado ya pivoteando pero que en este caso no ha podido superar la media móvil de 21 lo cual es importante para los movimientos digamos de empezar a mostrar señales de pivot es importante que el primero principal pueda superar una media móvil que en este caso sería la de 21 no la ha podido superar decir que hay rechazo en la media móvil de 21 y por otro lado también le cuesta superar los 109.17 que es una zona de resistencia que tenemos en este caso como objetivo así bueno todavía estamos en un proceso de corrección este proceso de corrección se empezó a estancar en la zona de 102 como soporte hasta el momento esa parece ser la zona de aceptación del precio por parte del mercado pero más allá de eso no no puede superar los 109.17 y 107.27 que son zonas importantes a tener en cuenta y resistencia para poder empezar a ver un comportamiento digamos de recuperación de la acción de md hasta el momento seguimos también con la pérdida de dos medias móviles tanto la de 21 como la de 60 ya teníamos presente el cruce bajista lo cual fíjense que el cruce bajista intensifica también ese movimiento a la baja y ese proceso de corrección más prolongado en el tiempo fíjense que acá lo tenemos prolongado en el tiempo y que actualmente tiene una directriz bajista que lo tenemos en esta zona y que actualmente la acción de amd da la situación de tener un movimiento más digamos a la baja y que esta corrección quiera prolongarse un poco más en el tiempo porque en este caso vemos un de mil negativo muy presente tenemos una recibe que no termina de definir con señales de venta débiles pero que hasta el momento las dos señales más fuertes que podemos observar a simple vista es por un lado el de mi negativo y por otro lado también las medidas móviles perdidas como así también el cruce bajista que cada vez que se forma un cruce bajista intensifica más la fuerza hacia hacia un movimiento no es iría en este caso el cruce bajista intensifica la fuerza bajista del movimiento de precio y por otro lado si fuera un cruce alcista intensificaría el movimiento al alza así que bueno por el momento nos mantenemos al margen amd está en un proceso de corrección y que actualmente pensamos que el efecto envidia iba a tener alguna situación de mejora pero se ve que el mercado si bien aceptó digamos a largo plazo los movimientos de envidia que ahora vamos a estar viendo podemos observar que actualmente en el corto estarían digamos sacando posiciones porque se ha llegado a niveles bastante alto y ya es hora de que empiecen a retroceder este tipo de acciones así que bueno está la situación de amd básicamente corrección en el mediano plazo ahí podemos observar que todavía tenemos el canal alcista este canal alcista para que sepan comenzó allá por el 12 12 de octubre en 2022 y se mantiene bastante latente fíjense que tenemos en este caso máximos ascendente ahí tenemos los máximos ascendente y tenemos los mínimos ascendente así que bueno estamos enfrente de una tendencia alcista estamos en un mediano plazo alcista estamos en un proceso de corrección eso es importante fíjense que tenemos el proceso de impulso y ahora estamos teniendo el proceso de corrección que es algo normal en el proceso lo que sí estamos tratando de ubicar si hay punto de pivote o no pero como se está viendo la situación lo más probable se quiera prolongar el proceso de corrección igualmente hay que estar supervisando periódicamente estos movimientos pero fíjense que recién está en zona de 0.382 si quiere venir a zona más baja de zona de 0.5 y 0.6 tendría que venir a visitar soportes de 87 23 estamos hablando de que si quiere venir a buscar soporte de 87 23 básicamente el precio debería estar cediendo o cayendo aproximadamente unos 15% más de lo que ya está ahora no es decir del precio actual bajar unos 15% para poder llegar a esos niveles digamos de 0.5 y 0.6 fibonacci que justamente dan el soporte de 87 23 por el momento seguimos en este caso vigilando los 102 dólares y en caso de que lo pierda bueno ahí podríamos ya considerar los 87 23 zona de resistencia a tener en cuenta bueno las dos que me llaman la atención son de 107 puntos 27 y 109 punto 17 a corto plazo son los dos puntos importantes que yo consideraría y que en caso de romper por ejemplo de 109 17 estaría muy cerca de romper la media móvil de 21 lo cual a mí hasta que no rompa media móvil de 21 no me termina de convencer tampoco pero ya bueno superando los 119 y 116 puntos 55 ya podríamos hablar de una recuperación bastante fuerte pero bueno eso hasta que suceda veremos no hasta que suceda iremos viendo en el último en el último tiempo a md ha ganado un 54 en lo que va del año ha ganado un 54.93 por ciento en los últimos seis meses ganó un 31 51 en los últimos tres meses perdió un 16 50 por ciento de su valor y en este caso en el último mes un 8 por ciento 8.63 y en la última semana un 0,15 por ciento de su valor ha perdido así bueno está la situación de md cruce bajista de media móvil de 21 y media móvil de 60 proceso de corrección en mediano plazo esperemos a dónde puede llegar a ser el pivote hasta el momento 102 parece ser una un principio no es un pivote fuerte en principio pero hasta el momento tenemos por un lado de mi negativo que avala el movimiento a la baja y el cruce bajista de la media móvil de 21 media móvil de 60 y también las pérdidas medias móviles podrían extender un poco más el proceso de corrección de amd lo cual sería no sería nada raro tampoco bien hacemos a otra acción que en este caso vamos a pasar a la acción de envidia vamos a pasar envidia justamente como para digamos contemplar los movimientos bueno tenemos envidia que cerró la sesión en 2.43 en este caso en 460 punto 18 dólares 11.45 dólares por debajo de la sesión anterior porcentaje 2.43 por ciento bien que ha sucedido con la acción envidia envidia como saben todo ha presentado su informe trimestral fue un informe muy bueno en este caso presentó un informe de beneficio por acción de 2.70 digamos de beneficio por acción contra la estimación de 2.082 muy bien una diferencia de 29.69 por ciento después también presentó ingresos presentó ingresos por 13.507 billones contra la estimación de 11 puntos 186 billones una diferencia de 20 puntos 75 por ciento muy bien tanto de ingresos como beneficios por acción fueron muy buenos cuál es la situación de envidia en este momento lo que esperaba en este caso que si hubieran sido muy bueno que en este caso han sido muy buenos los el informe esperamos también que la misma empresa también menciona algunas cuestiones de avance en el tiempo decir en el periodo que tengamos mejores digamos el crecimiento de digamos crecimiento de ingresos en el futuro bueno esperamos esas cosas pero más allá de eso también tenemos que tener en cuenta de que había mucha expectativa por los números de envidia y que bueno ya luego de haberlos publicado probablemente digamos se termina este esta expectativa lo que se esperaba es que si si el mercado lo acepta de una manera bastante fuerte y bastante buena y vamos a romper los 170 en los 479 pero íbamos a romper con fuerza lo cual no sucedió porque fíjense que si bien fue bueno el informe que sólo destacó el movimiento del mercado fue empezó alto y fíjense que acá empezó alto pero luego empezó un nivel de venta bastante fuerte en la siguiente en la misma sesión y en la siguiente sesión lo cual suponía de que esto era expectativa para luego empezar a vender posiciones no eso lo que se estaba viendo hasta el momento nosotros nos vamos a mantener al margen porque tampoco es un proceso de corrección tan fuerte primero principal porque porque no ha perdido ninguna de sus medias móviles primero principal no ha perdido ninguna de sus medias móviles todavía continúa con el movimiento direccional positivo y continúa con la condición de compra no es una condición de compra fuerte pero continúa pero nos vamos a mantener con algunas limitantes la limitante que tenemos nosotros por de por medio sería los 437.97 hay gente que todavía tiene posiciones en envía lo cual es importante esta información porque porque si llegan a perder el soporte de los 437.97 ya sería un comienzo y un indicio de empezar a considerar vender las posiciones de corto plazo de la acción de envía porque podría empezar su proceso de corrección eso si llega a perder los 437.97 es decir que hasta que no pierda esa zona los tenedores de los activos de envidia se podrían mantener todavía presente ahora si vuelve a superar los 479 la siguiente semana ya estamos hablando de que se está empezando a nivelar de nuevo el mercado se empezaron a digerir los números y quizás haya una expectativa de compra por lo que nos dejó por lo que nos dejó plasma plasmado el viernes en la última sesión vamos a observar que hay un nivel de volumen de venta bastante fuerte eso me da la sensación de que había expectativas sobre los números de envidia y que luego de cumplir de la expectativa nos vamos no eso es la sensación además recuerden que acá tenemos un proceso de distribución o un posible proceso de distribución que el que teníamos la zona lateral y que en este caso ya había perdido en un momento la volvió a recuperar porque estamos muy cerca de la presentación del informe se presentó el informe y se digamos empezó a ver una sensación de venta vamos a mirar un poquito el concord para que nos ayude un poquito más con el análisis y de esa manera determinar mejor la situación piense que el concord apenas presentaron acá vemos que el concord tiene un nivel de venta de grandes inversores bastante fuerte los pequeños inversores se mantenían constante pero empezaban a disminuir su cantidad de compra así bueno me da la sensación de que esto podría entrar en una fase de corrección pero hasta que no perdamos los 4 37 97 eso no queda ha validado lo que estoy mencionando en caso de romper los 479 esto sería una continuidad pero hay que ver cómo la rompe porque acá nosotros esperamos que rompa rompió pero rompió con volumen de venta es decir que rompió con venta con el gap en este caso de entrada fíjense que acá lo tenemos en en hora empezó bien acá lo podemos observar acá empezó en el pre market en hora que lo vamos a ver pre market ahí y luego empezó una senda de ventas importante fíjense la senda de venta importante que empezó a darse acá podemos ver mucha venta acá se ve mucha venta y acá bueno también continúa entonces entró en una senda bastante importante para tener presente de que esto podría desenvolverse pero bueno hasta que no encuentre hasta que no pierda los 4 37 47 no no quedaría tan formada esa esa perspectiva no si entra en un proceso de corrección la acción de envía probablemente probablemente venga a niveles de 373 339 pero bueno hay que estar ahí atento a ver qué sucede hasta el momento lo que podemos llegar a ver que todavía mantiene las condiciones de compra hasta el momento mantiene las condiciones de compra pero hay algunos determinantes que nos dicen de que en este caso hay volumen de venta y que en este caso era una cuestión de expectativa y luego de cumplirse la expectativa se empieza el proceso de toma de ganancias y bueno veremos si pasa eso bueno gente en términos general igualmente acá pueden observar que envía se encuentra en un proceso alcista muy bueno y en lo que va del año viene ganando un 209.86 por ciento en los últimos seis meses ganó un 98.14 por ciento en el últimos tres meses un 21.45 por ciento en el último mes retrocedió un 0.01 por ciento y en la última semana había ganado un 7.93 por ciento posiblemente si entra en una corrección sería bastante importante para los inversores que quieran entrar primero para los que van a mediano plazo reforzar posiciones y para los que van en corto poder llegar a entrar en alguna situación si llega a perder los 437 tenemos 473 y 339 como referencia y veremos qué es lo que sucede en las próximas sesiones así bueno espero que les haya gustado el vídeo si es así dejen un me gusta suscríbanse para estar teniendo más vídeos recuerden tengo en este caso en redes sociales tengo instagram está en la descripción de este vídeo si pinchan ahí en el link de instagram pueden seguir mientras más gente seamos mejor y en este caso también les recuerdo que tengo la página de patron que por una suscripción de 3 dólares que es el básico y de 5 dólares tiene acceso exclusivo a contenido mío es decir noticias blogs vídeos etcétera pero para los que están en el nivel 2 que es de 5 dólares tienen disponible un curso de análisis técnico y también lo tengo disponible en la membresía de youtube si quieren ser miembro de youtube están en el botoncito de unirse tienen disponible para unirse a lo que interesa la membresía del canal así que bueno también subo contenido exclusivo y también está disponible el curso de análisis técnico así que nos estamos viendo en un próximo vídeo espero que todos se encuentren bien y tengan buenas sesiones les mando un saludo a todos abrazo y y y Chau.